¿Qué onda mi banda? Para la gente que no conoce nada de los traileros o que tiene un mal concepto de los traileros ahorita van a ver, les voy a enseñar lo más valioso para un trailero lo que vale lo que vale más que todo el dinero del mundo para un trailero, esto es oro además el oro le viene pequeño ahorita van a ver van a ver que es lo más lindo de un trailero lo que más anhela y añora un trailero cuando sale de casa vengo llegando a casita vengo de Culiacamo para Reynosa vengo llegando aquí a Durango solo una hora una hora y media a comer y a bañarme pero esto que están a punto de ver es por lo que me da un trailero cuando sale de viaje por volver a vivir este momento la gente que nos tiene como marihuana como locos no saben el agua en un trailer entonces están a punto de guacharla la gente que la gente que está간 lo que ha gustado es muy interesante lo que no a la pesquол das gemisidades las gemisidades las gemisidades las gemisidades las gemisidades las gemisidades las gemisidades ¿Qué andas? Digo, ¿cómo andas? ¿Y tú? ¿Dónde andas? Estoy jugando ¿Cómo estás? Bien ¿Dónde están los otros dos? ¡Éjale güero! ¿Cómo están? Ven mi güerito, ven Esto Esto, esto mero Besito mi amor Esto es lo que un trailero Valora más ching Lo que quiere hacer cuando llega Ver a sus hijos, ver a su familia Todo es este Trabajo Y como la gente nos cataloga como locos Este es el lado chingón De los traileros Lo que anhela uno cuando llega Ver a su familia Ocho Ocho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!